Ok, primero puse a hervir una libra de lentejas y esto lo vas a hervir aproximadamente 20 minutos y después vas a agregar lo que le vas a echar, esta va a ser mi forma de hacer las lentejas. Entonces, cuando ya estén hervidas, seguiremos con el video para que miren lo que le voy a echar. Ok, lo que van a ocupar, de lo que le vamos a echar las lentejas, va a ser un diente de ajo, un chile de estos rojos, chile morrón, media cebolla pequeña, cilantro y un tomate. Ok, entonces esto lo voy a picar. Ok, al chile le vamos a sacar la semilla, entonces lo que puedes hacer, lo puedes cortar así, como yo lo estoy cortando, y lo vas a sacar así, y esto lo tiras a la boca. Y lo demás, nomás lo vas a cortar así, y le vas a cortar también las semillas. Y lo vas a cortar después el chile en cuadritos. Primero las vas a cortar así, en las rajitas, en rajitas así. Y después lo vas a cortar así, en cuadritos. Y así vas a hacer también el tomate y la cebolla. Y ahorita les enseño como van a picar el chile. Ok, el chile lo van a poner bien así, y lo van a cortar bien finamente. Bien. Tiene que estar bien picadito. Bien, bien picadito. Y así es como nos vamos a echar toda esta mezcla, que van aquí, a freír. Voy a poner a freír plátano y tocino, y eso también se lo vamos a estar agregando a las lentejas, ok. Aquí estoy friendo ya los plátanos machos maduros, y ahí tengo el tocino, que es lo que le vamos a echar a las lentejas, ok. Aquí tengo friendo ahora todo, todos los tomates, la cebolla, el chile rojo, el ajo y el cilantro. Y voy a hacer, voy a hasta que se haga bien poquito, lo voy a ir haciendo así, para que quede casi con mi pura. Para echarlo a nuestra lenteja. Ahora lo que le voy a echar ahorita, va a ser ajo en polvo, solo un poquito. Lo voy a echar aquí. Y también le voy a echar este adobo de goya, con pimienta. Y voy a echarle este que es muy bueno, que es pasionador completo. Esta es la marca, pues la tienen que comprar nuestra. Entonces voy a dejar que se haga esto y regrese en un momento. También le voy a echar unos sobrecitos de estos, que llaman sazón goya. Y trae el cilantro y achote. Son de estos, para darle color rojo. Ok, así nos quedó, bien molidito. Bien, bien molidito. Ok, entonces le vamos a echar este. Le vamos a echar los plátanos. Y le vamos a echar el cocinadito, ok. Ok, entonces les voy a enseñar como se lo echa ya. Ok, aquí se lo estoy echando ya. Ya prendí mi lumbra. Y le voy a mover ahora. Y queda ya como rojita. Ahora, lo que le voy a echar va a ser los plátanos. Y le voy a echar también el cocinadito. Ahora lo voy a mover todo. Bien. Ok. Esto también le pueden echar, de esta carne de puerco que está ahumada. También pueden echar esto, le pueden echar a sus lentejas. Ok, entonces yo voy a dejar esto, que es de, que hierva. Y después le apago. Y les voy a enseñar como queda lo último, ok. Ok, y así estamos en, miren. El, y el yesillo. Esto está caliente todavía. Pero aquí está, miren. Así está. Y miren bien. Y sabe bien rico. Entonces, ahum. eso es todo y pues suerte si lo haces bye